Tienes un nuevo video y esta vez vamos a ver algo que me pidieron hace mucho tiempo me pidieron demasiado este esta ilusión óptica pues de esas cositas y dije bueno ya como no he subido video y tengo ganas de hacer un video pero no se de que dije bueno pues vamos a subir esto a grabar la ilusión óptica y de hecho vengo de grabar un video con BB Creeper así que bueno lo que tienen que hacer es poner 1, 2, 3, 4, 4 después en 2 ponen el diamante o lo que ustedes quieran o lo que ustedes quieran utilizar y hacen esto ok después de eso hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tapan también esto así que quede algo rarito o no se así tiene que quedar aquí y también acá te lo tapan para que vean que es como si fueran 4 bloques puestos en un de este ya que la mayoría de no nos damos cuenta que son escaleras y te pones aquí inclinado y la tocas aquí te pones un poquito acá y la tocas aquí y tocas aquí y tocas aquí y aquí este video es algo corto no estoy acostumbrado a este tipo de videos cortitos solo realmente para las noticias y pues bueno hay otro también ese 1 pero es para la miniatura del video y aquí está el video que diga la luz náutica aquí se ven que puede ser como un bloque a detalle se ve que es un bloque y ya que se acercas encoge y es un bloquecito y eso son las caderas y es una buena y sexy luz náutica así que bueno aquí se ha acabado el video de hoy espero que les guste su agrado jaja adiós tenía tiempo sin decir eso